No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas, ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé. Se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos. Esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos. Es que no se puede apagar el fuego con el fuego. Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra, esto les cuesta trabajo entenderlo a muchos, pero la estrategia que se estaba aplicando anteriormente convirtió al país en un cementerio. No es fácil, es un proceso, no es sencillo porque se dejó avanzar mucho el problema.